La temporada 24 de Skibit y Toilet, chicos y chicas, DaFootBoom ha subido el recopilatorio de la temporada 24 y creo que es un buen momento para verla completa. ¿Por qué, chicos y chicas? Pues porque llega el nuevo arco histórico, argumental de los Astro Toilet. Creo que es un buen momento, es un punto de inflexión para analizar lo que venimos viendo últimamente en la serie de Skibit y Toilet pese a haber perdido un poquito de protagonismo, de fama, de popularidad. Sigue siendo una serie adorada y esperada por muchísima gente. Quizás ha perdido más el tema de los multiversos, de Dome Studio, de Beerlands, pero yo creo que la serie DaFootBoom sigue estando en auge, sigue teniendo muchísimo apoyo y la temporada 24 comenzaba con esta grandísima pelea de la alianza contra varios miembros Skibit y Toilet. Pelea que probablemente después de esta temporada 24 veamos menos veces y es que en teoría la alianza entre Jimman y los Zidanes, entre Jimman y la alianza es algo que tiene que darse para poder combatir a los Astro Toilet, ¿no? Que por eso comento que es un giro argumental que poca gente esperaba, pero que parece que es lo más lógico para combatir a los Astro Toilet. De momento, como digo, estamos presenciando, estamos viendo este recopilatorio de temporada 24, reventando la alianza a los Skibit y Toilet, tiramos una bombita de papel higiénico por aquí, agarramos una guadaña por allá, se la clavamos a este Skibit y Toilet que nos saca el dedo, a este híbrido, pero parece que el híbrido está contento porque llega por ahí Jimman, aunque no recuerdo ahora mismo, chicos y chicas, porque ha pasado mucho tiempo, si este era Jimman, era una de sus copias, no recuerdo si era la temporada 24 donde derrotaban a las copias de Jimman, recordemos que tuvo muchos clones, así que de momento no me voy a precipitar porque sabéis que durante bastante tiempo he dejado un poquito de lado Skibit y Toilet, ahora intento estar un poquito más al loro, más al día, más atento, pero claro, es que como te pierdas algún detalle, como te pierdas algún capítulo, se te va, se te va muchísimo. Ahí tenemos a, como digo, a Jimman, es cierto que el escudo me ha parecido muy Jimman, el escudo característico, y aquí llega el astrotoide, curioso, que se rellenta a uno de los Skibidis. Este recopilatorio, desgraciadamente, no tiene los subtítulos que sí que tienen los capítulos, pero bueno, yo creo que muchas de las cosas ya las hemos visto, las hemos analizado, así que ahora más que nada tenemos que disfrutar de las imágenes, de las escenas y sobre todo de los secretos, ¿no? Y como vemos que los astrotoides son muy poderosos, como repele el rayo de Jimman, los rayos de Jimman que le ataca con esa tercera cadena, como saca estos arpones para destruir o para absorber la energía del escudo de Jimman que tiene que cubrirse con ese casco para poder combatir contra este astrotoide, que por así decirlo, digamos que es uno de los astrotoides más poderosos, ya lo hemos visto en varias ocasiones, y efectivamente creo que es uno de los más protagonistas, ¿no? Aquí llegan refuerzos de Jimman con un avión kamikaze, ahí vuelve el avión kamikaze para intentar distraer a ese astrotoide, porque claro, los astrotoides son muy, 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 muy poderosos, pero de momento este astrotoide ha peleado solo, ¿no? Y Jimman tiene aliados. No sé qué de Forkibnest dice sobre perdonar, porque no olvidemos que este conflicto, esta pelea, llega porque el pasado de Jimman, según hemos podido entender, el pasado de Jimman era de ser un astrotoide, ¿no? Pero a las órdenes del resto, no un general, ¿no? Sino que era, al fin y al cabo, un súbdito de los jefes astrotoide. Y debe ser que fue expulsado y en la tierra creó el ejército de Skibidis, pero claro, los astros han regresado, han vuelto, y están enfadados con Jimman y quieren aprovechar para, bueno, dominar la tierra, dominar el planeta y los titanes están aquí para intentar también combatir, por supuesto. Fíjate que no recordaba mucho este grandísimo combate entre Jimman y el astrotoide. It's over for you, es acabado para ti. Eso es todo. Es que la verdad es que... Ah, ahí le engaña, es verdad. Aquí le engañaba. Le tiraba una bola para que el otro se la devolviera, pero luego le tiraba dos bolas diferentes para inutilizar los brazos. ¡Qué listo es Jimman! ¡Qué grande! Esta escena es brutal, ¿eh? Aún así, gracias a su tercer brazo consigue... Yo creo que se salva. Creo recordar que ahora se salvaba porque escapaba. Sí, consigue romperse los dos brazos. Y cuando le va a petar... Efectivamente, llegaba en refuerzos, ¿verdad? Llegaba en refuerzos del astrotoide, demostrando que no está solo. Y ahora, sí, obviamente se cambia la balanza a favor de los astros. Pero justo precisamente cuando probablemente este iba a ser el final de Jimman, llega el titán Speakerman y los astros tienen que retirarse. Y claro, ahora tenemos a un titán Speakerman que llega contra Jimman, pues ya bastante debilitado. Y no solo eso, sino que además está aquí el titán T-Man. O sea, no recordaba yo que este combate... Yo creo que aquí escapaba, ¿verdad? Aquí el titán T-Televisor intentaba detenerlo, pero escapaba. Aquí escapaba. Porque no me sonaba a mí ni que peleasen así. Y justo también llega el titán Cameraman que se quita uno de sus brazos para ponerse el control del astro. El control del astro toilet. Este es como un Lego. El titán Cameraman es como un Lego. Que se me cae un brazo. Me pongo otro. Aquí vemos al televisor hablando con otro y guiñando un ojo. He de confesar que muchas escenas no recuerdo si son secretas o no, porque no recuerdo exactamente todo lo que ocurría en los capítulos. He visto algún vídeo, análisis de este recopilatorio. Ahí arriba, por cierto, se veía a un espía. Y ahí vemos una nave bastante curiosa. Probablemente quizás escena secreta, porque esa no me sonaba del todo haberla visto. Aquí vemos como los Cameraman están reparando a alguien. Al Cameraman de camisa rosa. Que creo que era el espía de Dafuk Boom. ¿Vale? Recuerdo el análisis. Y aquí llega el detective Cameraman para arrestar al rosa. Porque al fin y al cabo es el que había estado engañando, manipulando a la alianza dentro del búnker. Entonces se lo llevan, imagino que para interrogarle. Está un poco molesto. Fíjate las manos de rabia. Pero claro, si intentas engañar a la alianza, que son tus amigos, en teoría, pues te han pillado, macho. Aquí vemos más compañeros. Un poco caídos. Creo que es Speaker Woman. Ese que acaba de caer también. Aquí caen todos. Y aquí hay un que lo está grabando, ¿no? Aquí se estaba grabando... Creo que esto era lo que se grababa desde la perspectiva del tapacaño, ¿puede ser? Y disculpad, chico y chica, como digo, repito, que no recuerdo absolutamente todo lo que ha ocurrido. Ni todo lo que ha pasado, pero bueno. Y aquí es donde veamos a los humanos, creo. En esta escena. Es que son súper pasados, ¿eh? El titán Cameraman. Titanes, 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 titanes. Toma ya. Qué bueno recuerdo los primeros capítulos de Skibe y Toilet. Es que eran de los primeros capítulos estos, ¿eh? Brutal. Está yendo hacia atrás. Hasta el 16 de septiembre de 1985. He de confesar que he olvidado quiénes son todos estos, aunque me lo habéis puesto en los comentarios. Pero no ha pasado mucho tiempo. No sé si era el Simp. Y no recuerdo si esta chica era... No sé si era TV Woman. O quién era exactamente. Creo que en cambio era Woman. O Speaker One no era. Creo que era TV One. Probablemente me esté equivocando. Pero bueno. La cuestión es que continúe el recopilatorio. Eso ya lo habíamos visto. No hay ninguna escena secreta. Otra cosa es que lo olvide. Y quien está viendo esto, pues se pone a reventar. Ala, con los pies. Y te disparo las cuchillas en la cara. Toma, en los ojos. Y te meto. Toma, y te meto otra vez. Para que aprendas a respetar. Toma, y en la cara. Ala, chillido. Y venga, hay un par de granadas. Ala, y te saco los dedos. A verlo en pantalla completa. De verdad. Es una obra maestra. Es una auténtica maravilla. Y aquí venga. En pie. A seguir peleando. Que aquí los Skibbiddy no se rinden. Vale. Esto creo que... Esto no era Camera Woman. Puede ser Camera Woman. Porque es la que podía apuntar de esa manera. Fijar objetivos. Igual me estoy equivocando, eh. Pero bueno. Hay cosas que intento. Ahí estaba la Fubbum. A la derecha. Ahí estaba la Fubbum. Ahí. Ahí. Aquí llega el híbrido. Para seguir reventando. Pero escapan. Porque aquí llega el científico. Que no es el científico. Sino que es Skibby Woman. Dentro de una carcasa de científico. Eso sí que lo recuerdo. Hay cosas que vienen. Cosas que van. Ahí la veis. A Skibby Woman. Y que venía ahora G-Man, ¿no? En plan, ¿estás vivo? O algo así. Aquí traen bunkers. Los Skibbiddy. Se ríe. Obviamente a G-Man no le hace ni gracia. Que es que, bueno. Que usen el cuerpo de su amigo. De su más fiel compañero. Para combatir a los Toilets. Toma. En la cara. En la cara. En la cara. G-Man se va a enfadar. Aquí G-Man tampoco te creas tú que está muy recuperado, eh. Creo que ahora sí que se producía el combate, eh. Creo que ahora sí me suena que se producía el combate. Al fin y al cabo, esto está ocurriendo prácticamente de seguido, ¿no? Llega el titán Spikerman. El titán Cameraman. Y por supuesto el titán TV-Man. Para pelear tres contra uno contra un G-Man. En teoría debilitado. Que aquí G-Man vuelve a intentar... Bueno, pues... Fue los tontos. No tenéis ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene? Al final el titán TV-Man está muy molesto, muy enfadado porque... ¡Ostras! Claro, ¿cómo haces una alianza, un pacto, una tregua con un líder que se ha cargado un montón de compañeros tuyos? Es una decisión muy complicada. Pero tiene que ser para un bien mayor. Que es derrotar a los... A los Astro Toilets. Lo que pasa es que habrá que convencer al titán TV-Man. No sé yo si será eso posible. Pero sí, me parece fascinante, brutal. La potencia de G-Man para soportar todo lo que le están tirando. Todo lo que le están echando. Es una barbaridad, de verdad. Y cómo analiza, cómo prevé, cómo... Cómo siente que le van a golpear por la espalda, por todos los lados. Y cómo intenta evitarlo. Es muy resistente. No sé, o sea, si es que son tres contra uno. En teoría tres, los titanes más poderosos. De hecho, me extraña que G-Man pudiera sobrevivir a esto. Pero es básicamente la respuesta, el ejemplo de que... De que es muy poderoso. Aquí infectan temporalmente al titán Speak-Man otra vez. Pero el televisor, después de poner una cara de no me lo puedo creer, se le tira encima para quitarle el parásito. Tras ya un rato de combate... Guay, guay. Tras un largo ya rato de combate, G-Man recibe algo de refuerzos. Pero claro, es que, ostras, es que no pueden contra G-Man entre tres. Aquí el híbrido sabotea al cámara. Y sobrevive, además. Guay, este dónde ha salido, tú. Aquí le revienta la pierna y deja cojo. Bueno, este se ha quedado manco. Manco, cojo. El titán Cameron no puede más, tú. Fíjate que le atraviesa la cara, pero G-Man sigue sobreviviendo. Fíjate cómo le está reventando, tío. Él acaba de clavar varios cuchillazos en el ojo. ¿Cómo sobrevive a eso? Sencillamente, eso es una barbaridad de combate. Uno de los mejores combates de los mejores capítulos. Es que B-Doilet. Fíjate ahí que se salva de milagro, tú. Le da con todo y falla. Que le necesitan. You need me otra vez lo vuelve a repetir. Vuelve a esquivar al titán televisor. Se defiende como puede, G-Man. Sobreviviré. Aquí agarra los contenedores que le han traído sus aliados para protegerse. Golpea al titán televisor y vuelve a escapar. Una vez más. Y hay ahí tres Toil. Ya no. Y vuelve a enfadarse el titán porque ha vuelto a escapar. Y desaparece. No sé cómo ha podido sobrevivir. Llevan a todo esto, eh. Bueno, el titán Cameraman está eso. Cojo, manco. Está reventadísimo. Necesita un bastón. Y Spikerman también está reventado. Y sin piernas. O sea, claramente necesitan una buena reparación. Porque han sufrido muchísimo. Muy bien. Aquí como si nada seguimos. Y es donde vemos por primera vez. Aunque creo que esto puede ser escena extra. Que vemos a la unidad de élite de los televisores. Y esta cosa. Y T-Human. Que está viva después del golpe. Ha sobrevivido. Y ahí la tenemos. Se siguen escuchando gritos en el búnker. Voces. En teoría estábamos con... Con... Estábamos con... Cámara Woman. Igual me equivoco, eh. Pero vamos. Pues la rompo una patada. Y aquí veíamos a los humanos, tú. No es uno de ellos. Eres un aliado. ¿Verdad? Y dice que sí. Esta escena me dejó flipando. Y me sigue dejando flipado. De que hay humanos dentro del búnker de los Skibis. O sea. Me deja loco. Imagino que son inmunes a la canción. Y no se transforman en toilets. Pero me sigue pareciendo... Eh... Muy curioso. Alpha Hills. Engineering Center. Aquí llega J-Man. Escapando. No puede correr para siempre. Ahora sí que hay subtítulos. Dame una oportunidad. Después de todo lo que se ha hecho. Claro. ¿Ves? Porque está enfadado. No sé si esta escena era secreta, eh. Never. Esta escena creo que es secreta. O sea que se demuestra que el titán televisor le encontró de nuevo. Y le llamó cobarde. Porque sigue escapando. Esta escena creo que era secreta, eh. Esta escena era extra. Casi tan extra como el gato maullando. Vale. Y aquí volvemos a ver a la unidad de élite de los televisores. Que le colocan la cámara. Que aquí me lo perdí yo cuando reaccioné por primera vez. Que básicamente, pues, se infiltra. Ahí se quería ver a un computerman. Que eso lo hablamos en uno de los secretos de Scribitoilet. Usa el rayo para controlar a estos dos Scribitoilets. El rayo de los televisores. Para poder infiltrarse. Además, a este le arranca la cabeza. Para poder usar sus ojos y atravesar puertas. Bastante tétrico esto. Y aquí deja pasar a sus nuevos amigos. Sigue avanzando. Aquí rescata a varios miembros de la alianza. Bueno, rescata o les deja entrar. Entiendo que les deja entrar al búnker. En esta otra sala. Teníamos a más miembros que a los que se rescata. Y ayuda, incluido el Simp. Que había gente que lo habían dicho. Y aquí el aliado. ¡Hala! Hasta luego. Eso podría ser un guiño perfectamente a Scribitoilet. Y aquí vemos a seres humanos que no son capaces de transformarse. Pero aún así. Esto podría ser un guiño también a la serie de No Skill Clutch. Que recordemos que era lo contrario. Donde los Toilets eran los Cámeras, los Speakers y los TV. Y los Toilets eran humanos. No eran Toilets. Eran solo Scribidish Humans. Pero bueno. Que ahí no podían transformarse. Y aquí se ve el secreto de que el científico estaba intentando construir un titán. Ahí golpe al reloj, al lápiz y al taladro. Por la serie donde me estudio. Porque no se llevan muy bien ahora mismo. Y lo que os comentaba al principio. Revelación del pasado de G-Man. Donde se ve que era un Astro Toilet. ¿No? Pues eso chicos y chicas. Esta temporada 24 es una pasada. Creo que la serie está bastante interesante. Y aquí vemos... No recuerdo que era esto exactamente. Creo que alguno me lo habíais comentado. No era el titán televisor. Sino que parece que están creando como un arma. O un nuevo titán. No recuerdo exactamente lo que me habíais comentado. Y aquí vemos a los titanes. Pues hechos polvo. Y aquí otra vez no hay subtítulos. No entiendo por qué. Y el televisor parece que nos va a mostrar algo. Que es la base... Bueno. El lugar de reposo. De los Scribid y Toilet. Los que siguen siendo fieles a... A G-Man. Pero los más fuertes. Obviamente hay muchos más Scribides. Pero estos serían los más fuertes. Algunos que han salido hace varios episodios. Otros nuevos. Otros mejorados. Y llega G-Man diciendo que hay que retirarse. Que hay que irse. Porque él sabe que los Astro Toilet le están buscando. Y no van a tardar en llegar a esta ciudad. De hecho luego llegan a esta ciudad. Y el que estaba grabando... Pues... Siempre hay algún infiltrado. Pero en esta ocasión el infiltrado... No acaba muy bien. Pero al menos ha podido retransmitir... ¿Dónde están los Toilets? El televisor quiere guerra. El Tidane Cameraman que va con un bastón. Aquí creo que decía que no. Que vosotros no. Que no quería perderles. Porque claro, es que están hechos polvo, tío. O sea, si es que no pueden con su vida. Y los Spikerman con los pasos prohibidos. Y el Tidane Spikerman les da un bailecito también. Y la falta de la pierna que no va a ir. Así que chicos y chicas. Nos acercamos al final del recopilatorio de la temporada 24. No recuerdo que le decía aquí. Creo que le advertía. Creo que lo que pasaba aquí es que le advertía de que escuchara a G-Man. Y se enfadaba al Tidane Televisor. Es que es una decisión muy complicada. Yo no sé cómo se va a afrontar esto en los próximos capítulos. Aquí estos se han debido de asustar. Por algo están... Están viendo algo. Creo que es precisamente la ciudad. Donde se habían visto a los Skibidis. A los Skibitoilet. Pero esta vez siendo reventada la ciudad por los Astro Toilets. Que los Astro Toilet... Claro. Es que son los más fuertes ahora mismo. Y justo llegan aquí. Efectivamente. Les han encontrado. Son muy rápidos. Muy fuertes. Tienen armas de todo tipo. Defensas. Aquí acaba de repeler el ataque del rayo del televisor. Y esto solo era una avanzadilla. Porque fíjate a qué velocidad llegan el resto de Astro Toilet. Que para distinguirlo de las naves de combate Skibidis. Hay que ver el gorro que llegan. El gorro característico. Que les define como Astro Toilets. ¿De acuerdo? Ese gorro con pinchos. No en plan corona. Para no equivocarnos. Entonces claro. Pues pinta muy mal la cosa. Porque... Aquí estaban los titanes. No pueden pelear. Están reventadísimos. Y el titán Cameraman intenta darlo todo para ganar tiempo. Y que puedan escapar. Aquí no sé si les hubiera dado tiempo a escapar a los tres titanes. Fíjate que el titán Spiderman intenta ir. Y el titán TV Man le dice que no puedo perderos a ambos. Pero el resto se convierte en una masacre. Los astros demostrando su poder. Y quizás este acontecimiento haga recapacitar al titán Televisor para valorar la alianza o el pacto con G-Man. Porque desde luego los astros van a continuar. Van a seguir aplastando absolutamente todo. Y yo no sé si habrá sobrevivido el titán Cameraman. Porque Dafoe Boon publicó una imagen en la que se veía al titán Cameraman. Aunque la imagen fuera sacada de este capítulo. Y claro. Si publica esa imagen puede ser una pista para entender que el titán sigue vivo. Pero bueno chicos y chicas. No me enrollo mucho más. Que ha sido un vídeo bastante largo. Pero quería que quedase constancia de la temporada 24. Seguiremos la serie. Dejad los siglos y hasta la próxima. Chao. Chao.